El 20% de los médicos ganan entre $10,000 y $12,000 mensuales en Jalisco en sus primeros años de ejercicio profesional. Héctor Giancarlo Torres Nuño, coordinador de la carrera de médico cirujano y partero del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, informó que otro 20% gana entre $12,000 y $14,000 mensuales, de acuerdo con una encuesta realizada a los egresados de la institución académica. En tiempos de pandemia, hubo países que aceleraron la titulación de sus estudiantes de medicina con el fin de apoyar a quienes están en la primera línea para combatir al virus. Sin embargo, en México no fue posible porque aunque las escuelas hubieran optado por esa opción, las instituciones de salud no abrieron espacios para que ellos pudieran unirse al sistema. En Jalisco, solamente se abrieron las plazas para atender a pacientes en el Hospital Ángel de Año, que fue acondicionado como clínica COVID-19. De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, al cierre de 2019 hay médicos en el organismo que perciben $10,459 mensuales como sueldo bruto, informó Elizabeth Ortiz.